Y vamos con el desafío 1. El desafío 1 va a ser relacionado con la nutrición, como te comenté en el video anterior. Así que yo te voy a proponer tres opciones. Puedes hacer una, puedes hacer las tres. Cuéntame cómo te va. Dime si notas algún cambio. La idea es esa, que veamos cambios en nosotros, en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de energía a partir de pequeñas acciones. Acción número 1. Divide tu peso entre 7 y ese es el número de vasos de agua que vas a tomar al día. Es decir, si pesas 70 kilos, son 10 vasos de agua al día. Por favor, ponerte un ejemplo. Acción número 2. Simple, realizable, pequeña. Haz tu última comida del día por lo menos 4, ojalá entre 4 y 6 horas antes de irte a dormir. Por ejemplo, si eres alguien que se duerme a las 11 de la noche, a las 7 de la tarde tiene que ser tu último alimento del día. Puede sonarte muy difícil ahora. A lo mejor lo ves los primeros días, pero en verdad vas a notar cambios en tu digestión, en tus niveles de energía, en la calidad del sueño, en muchísimas otras cosas. Y la opción 3 que te ofrezco, porque obviamente, como te comenté, puedes hacer una, puedes hacer dos o puedes hacer las tres. Ojalá que esa última comida del día que hagas no contenga ni lácteos ni carbohidratos. Carboidratos de harinas, me refiero. Por ejemplo, ¿qué puedes cenar? Una ensalada de atún, una ensalada con huevo, una ensalada con pollo, alguna fruta. La idea es que evitemos harinas refinadas. No carbohidratos en su generalidad, sino panes, tortillas, de maíz, sí puede ser un poco, pero ojalá harina de trigo no. Ni harina de trigo ni lácteos. Si vas a comer algún queso, que sea de cabra, que sea de oveja. Esas tres pequeñas acciones, hazlas y me vas a contar, por favor, cómo te va.